Hola Tigres, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, llevábamos muchísimos días sin poder grabar o grabar ningún vídeo, el tiempo ha sido grosso, todos estos días que no paraba de llover, por la mañana salía sol, por la tarde un agua de preocupar, ha habido un cumpleaños de por medio, el mío, ha habido una boda y muchos preparativos que no hemos podido realizar ningún vídeo. Además estaba esperando un par de cositas que ya me han llegado y para mañana a las 4 de la tarde vamos a operar a Alma. Una de las operaciones que ya vamos a hacer. Vamos a entrar en el siglo XXI en tema de ciclismo. Yo no sé si va a salir bien o va a salir mal, yo me he hecho a la piscina ya y qué sé, si sale bien, bien, pero con todo lo que he leído, todo lo que he leído es que hay que pasar, hay que pasar al monoplato. El monoplato, en este caso hemos elegido un plato ovalado de 32 dientes, que no tiene puntos muertos como el plato circular, y estás todo el rato haciendo la misma fuerza en cada pedaleo. Un plato ovalado de 32 dientes, y un Sun Race, que es otra alternativa a Shimano y a SRAM. Mi nuevo pedazo de paellera es un 11,46, y pues eso, 11 velocidades. Plato ovalado de 32, paellera de 11 velocidades en 11,46. Y los mandos nos cambiamos a SRAM. Vamos a ir al Ripsy, en vez de las palanquitas, el puño, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, esto simplemente es una previa para lo que mañana montaremos e intentaremos grabarlo, y si no, lo que sí que haremos el martes por la mañana ya saldremos a probarlo y daremos las explicaciones y las sensaciones que tengamos. Aunque en principio, imagino que en un 11, cambiando del biplato al monoplato, no sé, me tocará estar... me tocará darle fuerte. Dejadme aquí abajo en los comentarios a ver si es buena elección de transmisión en relación de piñones y de plato, o qué lleváis vosotros, o qué os parece el tema del plato ovalado, o si es mejor circular, ¿de acuerdo? Bueno chicos, esta vez el vídeo es corto. Bueno, a dar pedales, saludos, adiós.